Informativo del Eje Cafetero Colombia y el Mundo Nuestro invitado a esta hora Es el señor Uber Antonio Gormedina Es el gerente general de IPS Tienes a nivel Nacional, a quien saludamos Cordialmente Buenos días, Uber, ¿cómo está? Un feliz día Una feliz mañana para todos Muy bien, gracias por esta oportunidad para hablar De salud a través de este Importante medio de comunicación Bueno, pues la salud de los adultos mayores Debe ser una prioridad para ellos Y su familia Para eso es importante Encontrar una institución que Atienda todas sus enfermedades Crónicas y que comprenda Su realidad y su historia Es por ello que IPS Tienes se especializa En la atención de enfermedades crónicas Y del adulto mayor Pues para conocer Más sobre este servicio especializado Nos acompaña Uber Antonio Gormedina, gerente de IPS Tienes con sede en Pereira Uber, cuéntenos ¿Qué servicios Encuentran los adultos mayores En IPS Tienes? Tenemos un servicio Especializado en ellos Como usted lo acaba de decir Los adultos mayores Requieren un servicio Especializado Que comprendan Que son adultos mayores Que son viejos Que tienen enfermedades Que tienen comorbilidades Diferentes Y que no necesitan Que necesitan Más bien Tiempo para su consulta Podemos tratar Todas las enfermedades Crónicas que padece El adulto mayor En un solo lugar No tienen que estar buscando Especialistas Y ahora que usted Estaba haciendo la presentación Me ponía a pensar Un adulto mayor Que tiene Artrosis Que tiene enfermedades Digestivas Que tiene problemas De columna Que tiene problemas De hígado Que tiene problemas Digestivos Pues cuando Tiempo necesita Para buscar Un especialista Para cubrir Todas esas enfermedades Se le puede ir un año Esperando Una cita Para cubrir Todas esas enfermedades Pues aquí las encuentran En un solo lugar Prese atención Integral Con beneficios Holísticos Servicios Integrales Eso es lo que hacemos Para los adultos mayores En la ciudad de Pereira Bueno ¿Y qué ventajas Ofrece la medicina Biológica Para tratar Las enfermedades Crónicas? Claro Esa pregunta Me sirve Para decirles Que somos Una institución Especializada En medicina Biológica De última generación ¿Qué significa? Pues que Los adultos mayores Ya su organismo Ya no les tolera Los Los químicos Los medicamentos Químicos Porque ya tienen Dañado El hígado El páncreas Los riñones La gastritis La medicina biológica No tiene efectos Adversos Ese es un beneficio Muy importante Que no hacen Contraindicaciones Nuestros medicamentos Nuestra medicina Nuestra tecnología No tiene efectos Adversos Por lo tanto Le favorece Al adulto mayor Poder disfrutar De un tratamiento Totalmente favorable Que no tiene Daños colaterales Como en muchos casos Puede suceder Con la medicina Química Bueno pues Conozcamos Los testimonios Que dan adultos Mayores Tratados Con medicina Biológica Hay un testimonio Precisamente De la señora Elizabeth Bautista La escuchamos Yo vine aquí A Cines Por una afección A la columna Estaba completamente Impedida Caminaba Estatua encorvada Me enteré Por un familiar Me contó Que aquí venía Gente muy enferma Que hasta en muletas Y salían bien Me hicieron un tratamiento Con la medicina biológica Empecé a sentir La mejoría Perfectamente Ya podía caminar Salir Hacer mis ejercicios Le aconsejo A mucha gente Que vengan Por sus dolores De rodillas De la columna Sobre todo Hoy me siento Muy feliz Gracias a la medicina Biológica De la IPS Cines Uber ¿Hay algún beneficio Para los adultos mayores Que quieran tener La experiencia Con la medicina biológica? Sí señor En el día de hoy Les vamos a entregar Bienestar Eso es lo que Los adultos mayores Necesitan Bienestar Calidad de vida Poder dormir mejor Poder desarrollar Sus actividades Autónomamente Vestirse Subir Bajar escaleras Caminar Mayor apetito Mayor sueño Todos esos beneficios Los ofrece La medicina biológica Y en el día de hoy Además Les vamos a entregar Un bono Para que llamen Y agenden Una cita Para tratar Cualquier tipo De enfermedad Artrosis Artritis Draumatismo Problemas de columna Vertebral Como hernia Viscal Discopatía Asiática Enfermedades Digestivas Gastritis Colonirritable La bacteriálica Bacter pylori Fibromialgia Migraña Cualquier tipo De enfermedad crónica Que tengan Los adultos mayores La podemos ayudar A resolver En un mismo lugar Con medicina holística Con medicina biológica Con tecnología Con oportunidad De cita Es decir No tienen que hacer Colas No tienen que estar Esperando Esa cita Que los llamen Que ya abandonaron Una cita Ya incumplió alguien Y ya apareció Una disponibilidad De cita No Aquí llaman Y de manera inmediata Les podemos dar Esa cita prioritaria Para ellos Para los adultos mayores Y deben llamar Al teléfono 340 23 84 Teléfono De IPS Sinés en Pereira 340 23 84 Llamen ahora Agenden una cita Y van a recibir Un bono Para su consulta Regalen salud Regálense bienestar En este día Jueves Con medicina biológica De última generación En una institución Especializada En ustedes Los adultos mayores Teléfono en Pereira 340 23 84 Yo creo que es bueno Que lo repita Uber Para toda esa gente Que está ahí pendiente Que están escuchando ¿A dónde se deben Comunicar esas personas Interesadas En Pereira En Pereira En Pereira Estamos ya Con muchos años De atención Tenemos médicos Especializados En este tipo De medicinas Y en la atención De los adultos mayores Y el teléfono es 340 23 84 340 23 Bueno si padece Dolor sin control Consulte IPS Sinés Citas en Pereira 340 23 84 Como es un teléfono Fijo Marca 606 340 23 84 340 23 84 O al Celular 300 302 22 12 300 302 22 12 Que sería 300 302 22 12 Lo repito 300 302 22 12 Bueno pues Para Uber Antonio Hoyos Medina Gerente General De IPS Cines a nivel Nacional Muchas gracias Por acompañarnos A esta hora De la mañana Gracias a ustedes Una feliz mañana Un feliz día Un feliz turno Para todos Muchas gracias 8 de la mañana 21 minutos Las 8 de la mañana 21 minutos